Y seguimos con las malditas animaciones, todas marihuanas, perturbadas, infinitamente raras. Y esta vez vamos a ver la de Minecraft The Incredible Story. Bueno, a ver, este se ve que es un click más decente que el anterior que vimos. Pero bueno, vamos al video. Vamos a darle play. Bienvenidos a Minecraft, la increíble historia. Y The Incredible. Murió. Minecraft, 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 Minecraft. Qué rayos. Así, así. Adiós. Mario Papu. Ahora sí es un pájaro. ¿Y ese dormido en plan? Oh, no. Pero bueno, no. Bye. Yo te cojo un topo. Está cayendo como mi dignidad. Como tu dignidad. ¿Eh? Oh, no. Vale, esto no. Esto tampoco. No, qué rayos. Me pidió la camita para mí. Pum. Rayos le pasó. Tengo que comer. Estamos bailando. Estamos felices. Cómete mi bola. ¿Qué? ¡Oh, no! Cómo no que estaban felices. Estoy bailando. Estoy feliz. ¿Eh? Oh, no. No, no, no. ¡Auch! ¿Qué hay aquí? A ver. ¡Oh! Una sandía. ¡Oh! 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 ¡Genial! ¡Todo listo! ¡A por ello! Toma. ¿Varias horas de búsqueda después? ¡Ah! ¿Qué rayos fue eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un pulpo. Ah, bueno. No, era un pulpo. Un ojo en remojo. ¡Varias horas de búsqueda después! ¡Oh, no, no, no! Eso le ha sido engolzar bastante. ¡Oh, no! ¡Otro humano! Podremos jugar juntos y vivir muchas aventuras. ¡Me muero de ganas! ¡Eso es trampa! Adiós. ¡No soy un niño rata! ¡Ay, el fueguito! ¡Qué rico el fueguito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y directo al portal! ¡Vámonos! ¿Qué? Un momento, se me olvidaba. ¡Modo creativo activado! ¡Pobre del agua! Supongo que con esto soy... ¡Toma! ¡Si te ha gustado el video, no olvides apoyar el video original del canal del animador! ¡Papo, enlaces en la descripción! ¡Ay, qué rico! Oigan, estas animaciones no están nada mal. Son muy extrañas, pero... Pero, pero, pero... Me agradan, me agradan. ¡Vámonos! Subtitulado por Jnkoil